Si yo volara igual que una paloma Yo volaría en busca de un amor Le pediría yo a las nubes que me ayudaran un poco Y me dijeran por donde volabas tú Vuela, barroba blanca, vuela Dile a mi amor que volveré Dile que ella no estará tan sola Que nunca más me malestaré Fuimos felices juntos sin separarnos Fueron testigos cielos, sol y mar Solo quedaron recuerdos Tristes por ser tan lejanos Ecos de un pintón, campanas de amor Vuela, barroba blanca, vuela Dile a mi amor que volveré Dile que ella no estará tan sola Que nunca más me marcharé Vuela, barroba blanca, vuela Yo vi una jovencita que andaba por la calle Yo llegué a su casa y parecía una diosa Ella era muy bonita, ella era muy amable Porque en su casa ella es muy cariñosa Yo la destine para mi esposa Pues no quiero vivir más de soltero Lo digo con sincero corazón Ay, dame un besito, mi madre Y esto es para que lo gocen allá en Monterrey, Nuevo León Yo vi una jovencita dando una lección Es interesante, es una profesora El reloj del alma mía marcaba las horas sin darme su amor Pero es que ya no tiene compasión Por este hombre que la adora La odiseo artora y sintetizador Para una distinguida profesora Y si la muerte me busca quedará burlada El que anda con Dios no le pasa nada Yo vi una jovencita que andaba por la calle Yo llegué a su casa y parecía una diosa Ella era muy bonita, ella era muy amable Porque en su casa ella es muy cariñosa Yo la destine para mi esposa Pues no quiero vivir más de soltero Lo digo con sincero corazón Ay, dame un besito, mi madre Y dame un besito, amor Yo vi una jovencita dando una lección Es interesante, es una profesora El reloj del alma mía marcaba las horas sin darme su amor Pero es que ya no tiene compasión Por este hombre que la adora La odiseo artora y sintetizador Para una distinguida profesora Y si la muerte me busca quedará burlada El que anda con Dios no le pasa nada Y si la muerte me busca quedará burlada Y si la muerte me busca quedará burlada En una noche de cumbia fue cuando yo la encontré Y al tierno calor de velas su roja boca besé Yo le entregué mi cariño, ella me dio su querer Pero al terminar la cumbia nunca más la volví a ver Pero al terminar la cumbia nunca más la volví a ver Ya no llores corazón, corazón no llores más Que en otra noche de cumbia ella quizá volverá Que en otra noche de cumbia ella quizá volverá Sabes mi amor, todo lo que siempre he soñado es contigo Todas las cosas bonitas con las que siempre he soñado Ha sido cuando me miras, ha sido cuando me besas Ha sido cuando me abrazas Me siento tan infeliz de pensarme que algún día Este amor pueda acabar Pero es por lo que te quiero Y me siento tan dichoso Que me vas a disipar Ay cariño, como me estoy encariñando contigo Que ya te siento dueña de mis cosas Y pierdan tus palabras y mi pensamiento Ay cariño, ya que un día no me estoy acostumbrando De tu figura recibí sus movimientos Y de tu boca tus ardientes besos De tu amor estoy seguro Por la forma en que me tratas De tu tiempo te dedicas A cumplir con este amor No me importa lo que pase Sé que no lo dejaremos Si este amor lo hicimos libre Es porque amo lo que hicimos Comprendámonos y sigámonos amando Comprendámonos y sigámonos amando Comprendámonos y sigámonos amando Comprendámonos y sigámonos amando Saludarte y sabes que estás bien Porque gusta volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan jodida Aquel día que tú te marchaste Me quedé solo y triste en el parque Esperando encontrar el motivo El enorme que habías tenido Y así fueron más de dos días La semana yo ya sé tremendo Que me vuelvo a mirar DJ Jadoyo, DJ Jadoyo, DJ Jadoyo Y tan besarte Oh, qué gusto de volverte a ver Saludarte y sabes que estás bien Oh, qué gusto de volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan jodida Oh, qué gusto de volverte a ver Saludarte y sabes que estás bien Oh, qué gusto de encontrar Tan bonita, guapa y tan jodida Eso, yo nada, como lo quiero El recuerdo de mi papá Jadoyo, Tabludowsky Sabes, todos estos días que no te vi De ser día triste Volví muchas veces al parque Solo vi aquella silla Pajo aquel tramboyano Cómo recordaba tu risa Cuando volvíamos a casa Lo ganaba por ahora Qué felicidad de verte Me da gusto volverte a ver En tus ojos y volverte a besarte Qué bueno Oh, qué gusto de volverte a ver Saludarte y sabes que estás bien Oh, qué gusto de volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan jodida Oh, qué gusto de volverte a ver Saludarte y sabes que estás bien Oh, qué gusto de volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan jodida Oh, qué gusto de volverte a ver Saludarte y sabes que estás bien Oh, qué gusto de volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan jodida Oh, qué gusto de volverte a ver Saludarte y sabes que estás bien Oh, qué gusto de volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan jodida ¡Gracias! ¡Gracias! Ay cariño, como me estoy encariñando contigo Que yo te siento dueña de mis cosas Y esperan tus palabras en mi pensamiento Ay cariño, día con día no me estoy acostumbrando De tu figura recibí sus movimientos Y de tu boca tus ardientes besos De tu amor estoy seguro Por la forma en que me tratas De tu tiempo te dedicas A cumplir con este amor No me importa lo que pase Sé que no nos dejaremos Si este amor lo hicimos libres Es porque amo lo que hicimos Comprendámonos y sigámonos amando Comprendámonos y sigámonos amando Comprendámonos y sigámonos amando Comprendámonos y sigámonos amando Ay, qué linda es mi tierra, mi más amorosa Ahí está me lloto, quiero cantar viva más amorosa Ahí está me lloto, quiero cantar viva más amorosa En colonial jardina de lindas flores Qué lindo es Matamorosa, mi amor Rumba al aeropuerto y en la plaza de todos Qué linda es mi tierra, mi más amorosa Ahí está me lloto, quiero cantar viva más amorosa Ahí está me lloto, quiero cantar viva más amorosa Música Ya del Monero está la central Alianza, un parquecito y el hospital Y de la calle sexta que no oigo hablar Guardo tanto recuerdo que me lo he olvidado Ahí está me lloto, quiero cantar viva más amorosa Ahí está me lloto, quiero cantar viva más amoros Música Indonente su plaza, su cartera Ya sea la plaza, viva más amorosa Y ... Y ahora, buey más lleno, y ahora hay que pasar Por regrino zapata en la plaza, arriba y ahí Ahí está me lloto, quiero cantar viva más amorosa Ahí está me lloto, quiero cantar viva más amorosa ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 Me seduce, me enamora Yo simplemente me tengo que dejar Perdóname mi amor Perdóname mi amor Allá en mi pueblo donde yo vivo Vengo a la playa bonita Una gente que me espera Con cariño a mi llegada Allá en mi pueblo donde yo vivo Vengo a la playa bonita Donde será mi llegada Mi padre, mi buen hermano Y en esta casa donde yo vivo En calle primero de mayo Donde lloró al invitarla Con mil más grandes recuerdos Calle que baño de polvo De niño a mil pies del saldo Con lo pobre que yo vivo Y no me duele decirlo No me duele decirlo No me duele decirlo Los grandes recuerdos que yo guardo En esta linda casita Anderno divinero No me duele decirlo surco, dejando todos los recuerdos, por el calor que ha pasado, porque así tiene que ser, porque así tiene que ser, porque así tiene que ser, porque así tiene que ser. Música 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 Pero la vida sigue su curso, dejando todos los recuerdos, por el tiempo que ha pasado, porque así tiene que ser, porque así tiene que ser, porque así tiene que ser. Porque así tiene que ser, porque así tiene que ser. Música 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 El amor, el amor que me juraste un día, una vez lo guardé, entre las cosas mías, El amor, el amor que me curaste un día Una vez lo guardé entre las cosas mías Un día quise hacer un mundo diferente Y me fui de mi hogar siendo un adolescente Solo llevé conmigo la ropa que tenía Recuerdos de mis viejos y de la novia mía Pero al pasar el tiempo un día quise casarme Solo pensaba en ti y me vine a buscarte Pero quedé ese engaño cuando llegué a mi pueblo Hacía ya muchos años que había marchado lejos Solo recuerdo llevo de aquel amor de infancia Y de aquel juramento lo ha pagado el tiempo y la distancia Y de aquel juramento lo ha pagado el tiempo y la distancia Amor, 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 ¿por qué te fuiste? Y me dejaste solida mía Amor, 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 ¿por qué te fuiste? Y me dejaste solida mía ¡Gosalaya! ¡Ándale, Giorgito! El amor, el amor, el amor, que me curaste un día Una vez lo guardé entre las cosas mías El amor, el amor, que me curaste un día Una vez lo guardé entre las cosas mías Pero quedé ese engaño cuando llegué a mi pueblo Hacía ya muchos años que había marchado lejos Pero quedé ese engaño cuando llegué a mi pueblo Hacía ya muchos años que había marchado lejos Y de aquel juramento lo ha pagado el tiempo y la distancia Y de aquel juramento lo ha pagado el tiempo y la distancia Amor, 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 ¿por qué te fuiste? Y me dejaste solida mía Amor, 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 ¿por qué te fuiste? Y me dejaste solida mía Amor, 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 ¿por qué te fuiste? Y me dejaste solida mía ¡Caramba! Quiero hablar contigo como un amigo Decirte todas mis cosas como a una esposa Quiero en un instante perder la mente Como un amante Quiero que seas para mí Mi amiga, mi esposa y mi amante Quiero decirte todas mis inquietudes Contarte mis alegrías y mis quebrantos Quiero que me comprendas Sé que es mi llanto Sé que es mi llanto Que es su brotanto Quiero que seas para mí Mi amiga, mi esposa y mi amante Mi amiga, mi esposa y mi amante DJ Janocho DJ Janocho Mi amiga, mi esposa y mi amante Bien Esta melodía yo la grabé hace Pues más de 15 o 18 años La van a recordar porque es una melodía muy bonita y muy romántica Se le dedico a mi hermano Julio Iglesias Y a su hijo Enrique Iglesias Que también estamos en la línea A través de la NASA Y a mi futura esposa Lasta Surhack Sarah Lake En Houston, Texas Y aunque hay mamita Recibela con amor Y a tu mamita también Y a tu papá A la escuela Volverán las noches aquellas Cuando vuelvas tú Volverán las tardes tan bellas Cuando vuelvas tú Volverán los días alegres Cuando vuelvas tú Volveré a sentir el amor cuando vuelvas tú Volverán los gratos momentos cuando vuelvas tú Y no quieres volver, me quedaré a vivir O si ganasada de la vida que llevarás, mi problema retorno Si no lo pierdes, no sufra, regresa que yo esperaré Y todo cambiará Y todo cambiará Y todo cambiará Este es el recuerdo a la mujer ingrata que a veces me mata Pero que tiene un cuerpo muy bonito Porque a su corazón llegue migando Mis besos son pelezos y recuerdo Hace tiempo que me acabe a la tristeza Y el recuerdo de su amor me hace llorar Me acompaña el sufrimiento por doquiera que yo ando Y no puedo yo vivir sin su calor Y con las noches le pregunto a las de estrellas Que me digan si se acuerda de mi amor Mas no logro conseguir más soluciones Que una lágrima y la luz entre la oscuridad ¿Dónde te has ido mujer? No lograrás tener control Otro cariño como este Ven, regreta por favor Ya no quieran a mi timor Tanto más mi corazón Que lo tengo adolorido De tanto padecer Hice mucho a aquella mujer Pero no más que a mi madre Porque el amor de mi madre Es más grande que todo el universo entero Y para ella mis canciones Donde quiera Que el todopoderoso La tenga ahora DJ JAROCHO DJ JAROCHO Porque abandone a mi madre Y solita Sin darme cuenta siquiera Si tenía que comer Hasta que llega una noche En que muerta En que muerta Soñé Y solo fui a buscarla Pero ya Ahora encontré Me encalenté mi pobre madre Quise ver ella lo que hace Pedía de puerta en puerta Que le diera de comer Y en el rincón de una iglesia Fuerte de frío tal vez Sin exhalar una queja Pasó toda su bebé Siempre que te pregunto Que cómo, cuándo y dónde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras Por lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo desesperando Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás Quizás, quizás Quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás coordinate Música Era una tarde que llegó la primavera, ilusionado le regalé una flor Ella me dijo que no era necesario, porque se iba con otro nuevo amor Me dio tristeza y vio llorar mis ojos, como de lástima un beso ella me dio Después la vi perderse la distancia, ay que amargura dejó en mi corazón Ha regresado, ha regresado, según me dice que quiere mi perdón Ya no la quiero, la he olvidado, no me interesa ni un poquito de su amor Ha regresado, ha regresado, según me dice que quiere mi perdón Ya no la quiero, la he olvidado, no me interesa ni un poquito de su amor Precisamente llegó la primavera, con otra chica caminando ella me vio Con otra chica que me salió sincera, no como ella que hirió mi corazón Ha regresado, ha regresado, según me dice que quiere mi perdón Ya no la quiero, la he olvidado, no me interesa ni un poquito de su amor Ha regresado, ha regresado, según me dice que quiere mi perdón Ya no la quiero, la he olvidado, no me interesa ni un poquito de su amor Y no se hagan bola, no se hagan bola Levántense muchachos, prendan la mecha Mira cómo corren por la carretera, mira cómo van rumbo a la frontera Son los de palmeras que van de carrera Van para Laredo, veía piedras negras Pasan por Rosita, también por Monclova Rumbo a Monterrey, ahí se arma la bola Ándenle muchachos, ya no se hagan bola Prendanse la mecha y no se hagan bola Son los de palmeras que van hechos bola Levántense muchachos, prendan la mecha Mira cómo corren por la carretera Mira cómo van rumbo a la frontera Son los de palmeras que van de carrera Van para Laredo, veía piedras negras Pasan por Rosita, también por Monclova Rumbo a Monterrey, ahí se arma la bola Ándenle muchachos, ya no se hagan bola Prendanse la mecha y no se hagan bola Son los de palmeras que van hechos bola ¡SALSA! Levántense muchachos, prendan la mecha Mira cómo corren por la carretera Mira cómo van rumbo a la frontera Son los de palmeras que van de carrera Van para Laredo, veía piedras negras Pasan por Rosita, también por Monclova Rumbo a Monterrey, ahí se arma la bola Ándenle muchachos, ya no se hagan bola Prendanse la mecha y no se hagan bola Son los de palmeras que van hechos bola ¡No, no, 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 no se hagan bola, no se hagan bola! ¡No! ¡Ay! Levántense muchachos, prendan la mecha Mira cómo corren por la carretera Mira cómo van rumbo a la frontera Son los de palmeras que van de carrera Van para Laredo, veía piedras negras Pasan por Rosita, también por Monclova Rumbo a Monterrey, ahí se arma la bola Ándenle muchachos, ya no se hagan bola Prendanse la mecha y no se hagan bola Son los de palmeras que van de carrera Y van hechos bola ¡Solza! ¡Qué sabor! ¡Wow! ¡Solza! Thank you very much. Allá en mi pueblo donde yo vivo Vengo a la playa única Una gente que me espera Con cariño a mi llegada Allá en mi pueblo donde yo vivo Tengo una casa bonita Donde será mi llegada Mi padre, mi buen hermano Y en esta casa donde yo vivo En la calle primero de mayo Donde yo la licitaba Por mil más grandes recuerdos Calle que baño de polvo De niño a mil pies del caldo Por lo pobre que yo he vivido No me duele de ti, mi amor Ah, tu huevo Ordóñita del culo Y que fue 小 됐ó Los grandes recuerdos que yo guardo En esta linda casita DJ Carrocho, DJ Carrocho, DJ Carrocho Tanto pobre mi familia Vivimos siempre felices Pero la vida sigue en su surto Dejando todos los recuerdos Por el amor que ha pasado Porque así tiene que ser 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Porque si no, otro la vamos a ver Música Quiero la vida si es un surto De algo son los recuerdos Por el tiempo que ha pasado Porque así tiene que ser 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 Juntado yo en mi caballo Pasando por la tradera Camino hasta la colina Donde me esperan amor Alegre Siento la canción que más me gusta Tan linda como otras veces Mi negra que acá me espera Mi caballo Mi caballo cuando se cuenta De lo alegre que yo voy Acompaña mi canción Con su presunido paso Pasito para allá Pasito para acá Pasito para allá Pasito para acá Alegre voy en tona uno La canción que más me gusta Pasito para acá Tan linda como otra vez Tan linda como otra vez Mi negra que acá me espera Mi caballo cuando se cuenta De lo alegre que más me gusta De lo alegre que yo voy Acompaña mi canción Con su presunido paso Pasito para allá Pasito para acá Pasito para allá Pasito para acá 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 Alegre voy entonando la canción que más me gusta, tan linda como otra vez, mi negra es la camiseta. Mi cabaño también frecuenta de lo alegre que yo voy, me acompaña mi canción con sus tres cubitos pasos. Pasito para allá, pasito para allá, pasito para allá. Andale pajarillo enamorado Soy el pájaro que canta cuando estoy enamorado Soy el pájaro que canta cuando estoy enamorado Porque tengo la esperanza que en esta vida seré tu amado Porque tengo la esperanza que en esta vida seré tu amado Morenita de ojos negros, ¿por qué me haces padecer? Morenita de ojos negros, ¿por qué me haces padecer? Y sabiendo que eternamente tu corazón mío tendrá que ser Sabiendo que eternamente tu corazón mío tendrá que ser Nunca he sufrido traiciones ni tampoco decepciones Nunca he sufrido traiciones ni tampoco decepciones Porque tengo una morena y por ella vivo apasionado Porque tengo una morena y por ella vivo apasionado Morenita de ojos negros, ¿por qué me haces padecer? Morenita de ojos negros, ¿por qué me haces padecer? Sabiendo que eternamente tu corazón mío tendrá que ser Sabiendo que eternamente tu corazón mío tendrá que ser Soy el pájaro que canta cuando estoy enamorado Soy el pájaro que canta cuando estoy enamorado Porque tengo la esperanza que en esta vida seré tu amado Porque tengo la esperanza que en esta vida seré tu amado Morenita de ojos negros, ¿por qué me haces padecer? Morenita de ojos negros, ¿por qué me haces padecer? Sabiendo que eternamente tu corazón mío tendrá que ser Sabiendo que eternamente tu corazón mío tendrá que ser El pájaro enamorado Cerca de mi casa Hay un tamarindo, hay un tamarindo Ponte una calandria, que soy yo subido Va a calandria a cantar, mucha alegría Para despertarme al más de el día Cuando está cantando, está de piedra Desimbolizando a la primavera La calandria a cantar, mucha armonía Con clarina y flauta, con clarina y flauta En tu melodía, busca tu pareja Ese páncalo, y tú no dejas Unito de amor Yo quisiera ver Ese pajarito No hay otro bebé Igual de monito No hay otro bebé No hay otro bebé No se sol트� Hee já No hay otro bebé No hay otro bebé Dejas un saludo a Puebla Carney ¡Pamaco Jackson! ¡Hey! ¡Qué guiado! ¿Cómo estamos? ¡¿Estás bien? ¡Qué guiado, bro! ¿Te fijaste? ¿Qué te lo dijo? Se traía un rayo de la NASA Un saludo para mis bebidas hermosas ¡Nazarita! ¡Uy! ¡Cobar Martínez! ¡Tobar Martínez! ¡Dali! ¡Tobar! ¡Selas! Y para Cileva y la Sota María Alicia ¡Tobar Martínez! ¡Dalia! ¡Tobar Martínez! ¡Y para Hermosísimo y Bello! ¡Gran! ¡Tobar Martínez! ¡Y Ángelo Taneo! ¡Ángelo! ¡Taneo! ¡Talmete el bello en el co! ¡Tobar! ¡Ángeles! ¡Nobo! 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 Ya encontré a Pati, ya encontré a Pati, ahora no tengo por qué sufrir. Odia Jango. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.